Amo mamá, familia, tan importante siempre encontrarnos con ese tipo de consejos, especialmente las mujeres que siempre tienen, digamos, esas características, porque la mujer siempre es mucho más literal y son muy de corazón y por eso hay que quererlas, requererlas, y su perro... Quererlas, muy bien, bien dicho. Como vamos ahora a seguirlas queriendo, si usted vive en Colombia y por estos días quiere de pronto ir por la zona de Boyacá, pues ustedes saben que la comida boyacense es... Es buena, es riquísima. Deliciosa, Catalina. Sí, señor. Además que tiene una diversidad de platos maravillosas y algunos diría yo como especie de pasabocas, si se pueden denominar, el queso siete cueros. El queso siete cueros es muy famoso. El masato de arroz, que es una delicia, eso con canelitas regio, la arepa boyacense, que es así pues la arepita amarilla, amarilla, es una delicia. Pues tenemos una emprendedora que precisamente está en Boyacá, ¿no? Exactamente, Jacqueline Romero estuvo contándonos todas estas delicias culinarias que encontramos en este hermoso departamento de nuestro país. Delicias de Boyacá Delicias de Boyacá nació con la idea de tener una embajada boyacense aquí en Bogotá, que no tuviéramos que transportarnos para degustar las delicias boyacenses. En este lugar puedes encontrar y degustar diferentes sabores y productos que son característicos de la gastronomía tradicional de Boyacá. Traemos productos de varios municipios de Boyacá, como Suta Marchal, La Longaniza, en Sotaquirá, los chicharrones de cuajada, el queso paipa. El chicharrón de cuajada es somondoco, el queso paipa, que es el originario, es de Sotaquirá. Y tenemos productos de varios municipios de Boyacá, los tenemos aquí en Bogotá. Los amasijos, envueltos de mazorca, almohábanas, arepas, vienen de nuestra fábrica ubicada en Zamacá. Y de otros municipios vienen los demás productos. Entonces la base sí es Zamacá. Jacqueline nos confirma que la arepa boyacense es uno de los productos más pedidos por las personas que quieren conocer la comida de este departamento. La arepa boyacense, dentro de Boyacá hay muchas clases ya de arepas boyacenses y han cambiado mucho a través del tiempo. Pero sigue siendo el producto que todas las personas y no solamente los boyacenses quieren probar. Y nuestros envueltos que son espectaculares, pues también. Y ya han cogido demasiado cualquier producto boyacense. El calado de Zamacá es muy famoso y también lo tenemos. Siéntete en Boyacá sin salir de la capital y anímate a probar los productos típicos de este lugar. Tenemos dos tiendas en Bogotá. Y antes de pandemia, digamos que teníamos las mesas para que las personas puedan consumir. Ahorita en pandemia muchos domicilios. Hacemos domicilios a todas partes de Bogotá. Tenemos en Instagram nuestra página, arroba delicias de Boyacá. Por ahí pueden hacer el pedido y se los llevamos a su casa puerta a puerta. Queridos televidentes, aquí los esperamos. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes este pequeño negocio que lo hacemos con todo el amor. Aquí estamos para que degusten las delicias de Boyacá. Gracias. 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 Gracias.